¿Qué va a pasar o no se va a urbanizar la Villa 20, la famosa Villa 20, Papa Francisco? Hay 20.000 proyectos, por decirlo así, varios proyectos. ¿En qué consiste, digamos, ustedes qué consideran que hay que hacerlo con la Villa 20? Bueno, ahí hay una ley desde hace 9 años que no se ha aplicado, por lo tanto hay una mora muy grande por parte del Ejecutivo. Esa ley planteaba, es la ley 1770, planteaba la urbanización de la Villa 20. Si se hubiera cumplido la ley y se hubiera urbanizado, no hubiéramos tenido una toma, porque esos terrenos eran parte de los terrenos que había que urbanizar, allí tendría que haber viviendas y la villa tendría que haber sido urbanizada e incorporada a la ciudad. Incluso, un dato más, si se hubiera cumplido la ley, tampoco esos lugares serían cuevas de delincuentes, porque se amparan precisamente en la no urbanización y el hecho de que están separadas de la ciudad. Creo que, en primer lugar, hay una mora muy grande del Ejecutivo. Ahora hay una resolución judicial de la jueza liberatoria que obliga a que antes de que termine el año que viene, el 2015, eso se urbanice, pero ha sido apelada por el gobierno. Yo creo que no hay salida si no se urbaniza. Ahora tenemos un problema adicional, que es que se ha desalojado a la gente y la gente está en situación de calle, acampando enfrente, en paradores que no dan abasto. Al problema de la urbanización se le suma qué hacer con la gente que está en situación de calle. Claro, claro, al estar ese inconveniente, ¿cuál es la solución? Porque esto hace mucho tiempo que se viene hablando, se viene hablando, postergando. Ahora, si el Ejecutivo de la ciudad no da una solución, ¿cuál es la salida? Bueno, no, yo creo que tiene que dar una salida el Ejecutivo, porque hay 400.000 personas en situación precaria de vivienda en la ciudad, no son dos personas. Hay cerca de 200.000 viviendo en villas, pero después hay otras 200.000 personas viviendo en hoteles de mala muerte, pensiones que son aguantaderos. O sea, es un problema que afecta a 100.000 familias. Si no hay una política de urbanizar las villas, si eso no se complementa con garantía social para que la gente pueda alquilar en lugares decentes, porque casi toda la gente que vive en villas es gente que no está en blanco. Son los famosos trabajadores en negro, que no tienen un recibo para ir a alquilar y caen en situaciones donde se aprovecha algún vivo y les cobra lo mismo, que alquilar un departamento, pero viviendo en una pieza sin baño privado, etc. O sea, hay una situación que solo el Estado puede solucionar. Ahora nosotros estamos planteando dos cosas que se están discutiendo en la Comisión de Vivienda. Uno, hemos presentado un proyecto nosotros de urbanización, que lo hemos hecho con arquitectos de la UBA, la Cátedra Libre, o sea, es un proyecto que permitiría en el predio donde estaba ubicado el asentamiento Papa Francisco construir de 3.000 a 3.500 viviendas. Contemplando que ahí había 700 familias, eso alcanzaría no solo para los que estaban allí, sino también para empezar a darle salida a la propia villa. Y por esa vía empezar la urbanización. Pero estamos proponiendo también que se tiene que encontrar un terreno urgente para alojar a las familias que han sido desalojadas y que están en situación de calle, teniendo en cuenta que ha habido una ONG que ha propuesto hacerse cargo de construir viviendas precarias hasta que se dé la urbanización. Nosotros le estamos solicitando que parte de los terrenos que ahora están en debate en la legislatura en relación a darle una nueva concesión al Golf Club, son 70 hectáreas, con una parte mínima de esas 70 hectáreas se podría allí ubicar a la gente mientras dura la urbanización y por esa vía solucionar el problema de vivienda. Ojo, en la ciudad también hay que abordar otro tema. La clase media no tiene acceso a la vivienda, el trabajador formal no tiene acceso a la vivienda. Sí, eso se ha dado en los últimos tiempos, hace muchísimos años. Eso hace que muchas veces se den debates entre la gente, ¿no es cierto?, donde se enfrenta un sector de clase media con un sector pobre. O sea, yo creo que acá la problemática es integral y hay que darle respuesta a todo. No puede ser que lo único que diga el gobierno es vayan a pedir un crédito al Banco Ciudad. Primero porque para acceder a un crédito y comprar una vivienda tiene que tener un sueldo como el de un legislador, ¿no?, y después poder pagarlo. O sea, prácticamente nadie puede ir y recaer. El gobierno va a tener que discutir porque si no encara el proyecto va a haber más tomas, va a haber más problemas de este tipo, va a haber más gente en situación de calle. Ya hay casi 20.000 personas en situación de calle. O sea, es un ejército de personas que deambulan por la ciudad. Esa gente, también, algunos sectores dicen también, de hecho, inclusive algunos del gobierno nacional también dicen que son punteros políticos de determinados sectores, digamos, de movimientos sociales. Y que vienen también de otro lado, de la provincia de Buenos Aires, a insertarse porque es mucho más factible, digamos, que la ciudad de Buenos Aires tenga vivienda que en la provincia, por ejemplo. ¿Es tan así o es tan así? Sí, se han hecho censos. Por ejemplo, la gente que tomó el... Indoamericano, por ejemplo. El Indoamericano. Viene de la Villa 20. O sea, ¿qué pasa en la Villa 20? En las villas se está dando un fenómeno que es que los hijos del que tiene una pequeña casita en la villa crecieron, tienen familia y viven todos asesinados en el mismo lugar. Son los hijos de esa gente, ya no pueden vivir en un cuarto de 4x4, los que están pidiendo una solución. La solución de un sector, como no viene, primero tomaron el Indoamericano, los desplazaron con la promesa de que iban a hacer vivienda. Nunca se hicieron. Volvieron a vivir en una situación de hacinamiento. Ahora son la gente que quiso tomar esta vida. O sea, la población crece y si no se da una respuesta, cada vez tenemos más problemas. O sea, yo creo que después hay punteros que se aprovechan de esta situación, que ese es otro tema, porque la necesidad... Ah, eso lo tienen que identificar, las fuerzas de ciudad lo tienen que identificar. Pero están identificados. ¿Y por qué no los meten presos? Porque trabajan para el gobierno de la ciudad algunos de ellos, otros para el gobierno nacional. O sea, incluso se da hasta una cosa que es tremenda. Cuando se construyen 10 viviendas, en vez de darle a la gente que necesita, muchas veces son los punteros los que colocan a la gente. Todo eso es lo que va creando una situación ya que... O sea, acá tiene que haber... Así como se sabe quiénes son los delincuentes que actuaban y que se los dejó trabajar para estigmatizar al barrio, para crear las condiciones para el desalojo. Todo el mundo conoce dónde están los malvivientes, pero muchas veces tienen relaciones con la propia policía. Claro, claro. Porque son grupos de narcos, de narcos del subdesarrollo. Tampoco no estamos en Medellín, ¿no? Digo que se pueden identificar perfectamente, si la policía quiere los puede eliminar. Bueno, pero saltan todos los problemas sociales juntos. La necesidad, gente que se aprovecha, la delincuencia que convive con la policía. Ahora, el que paga los platos rotos, ¿quién es? La gente de trabajo que rodea el barrio y la propia gente que está en la villa y que quiere buscar una salida habitacional porque trabajan, trabajan en negro, son los que hacen las peores tareas, pero nadie le da respuesta. O sea, si el Estado no da respuesta, esto, ojo que va a ir a ingresar. No, 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 sin lugar a duda el tema habitacional no es un déficit no solamente de la ciudad, sino de todo a nivel nacional. Y si no se da eso, evidentemente lo que usted está diciendo se va a generar y va a ser mucho peor para más adelante. Va a haber, toma, se van a... A ver, la gente en el mundo tiene que vivir. La ciudad de Buenos Aires, a ver, no sé si cuál es el plan de vivienda, creo que uno lo está haciendo por Urquiza o Saavedra, el famoso corredor ese, ahí creo que el último, no sé si en otro lugar también está haciendo un plan de vivienda, no sé si hay planes de vivienda. No hay planes de vivienda, se han cortado los planes de vivienda. Vuelvo a insistir, la única política, y esto lo hemos discutido cuando han ido los funcionarios a la legislatura, la única política es créditos del Banco Ciudad. Pero vuelvo a insistir, la gente que vive en villas, que vive en hoteles, que vive en pensiones, no puede sacar un crédito porque no puede justificar su ingreso, porque es la población que está en negro, que entre otras cosas también es responsabilidad de los gobiernos no haber hecho las que tenían que hacer para que se blanqueen. No tiene ninguna posibilidad de demostrar su ingreso y por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de que le den un crédito, no tiene ni cómo alquilar. Y el gobierno no hace nada, se podrían hacer muchas cosas, además de urbanizar, que es la salida estratégica, se podrían poner, por ejemplo, garantías sociales del Estado para permitirle a esa gente que pueda alquilar, porque acá hay una situación, hay 300.000 viviendas ociosas en la ciudad y hay 100.000 familias que están buscando una vivienda. Se tendrían que hacer alquileres también con cierta garantía y aporte del Estado, o sea, el Estado se tiene que involucrar, si no vamos a tener sucesos como el indoamericano, como el de la toma, sucesos de violencia, porque la gente... Ahora, ¿por qué se da siempre en la capital? D'Alessio también, porque, claro, el último caso se ve en la provincia de Buenos Aires, cerca de Espeleta, Berazategui, que es una provincia. Ojo, porque en la provincia pasan cosas, lo que muchas veces no tienen tanta prensa como acá, pero el problema habitacional es un problema generalizado. Después tenemos el tema de que gente que trabaja en la capital, y cómo hace para irse a otro lugar, porque tampoco... O sea, tiene derecho la gente también a estar en la capital. El problema es porque trabajan en la capital y dejan bastantes réditos económicos a la capital, porque son los que desarrollan muchas de las tareas, ¿no es cierto?, que muchas veces hasta los capitalinos no aceptan. Claro, exactamente. Y por eso es gente, mucha gente del interior, mucha gente también de algunos países hermanos. Hermanos, claro. Es cierto que las desarrolla ahora. Yo creo que no se los puede marginar, porque después discutimos la inseguridad. Ahora, si nosotros marginamos completamente a los sectores más empobrecidos, y los condenamos a que no tengan una vivienda digna, los peores trabajos, no haya una educación como se merece, no haya educación... Bueno, después, nosotros también somos los responsables de que la violencia crezca y la inseguridad también, porque esos chicos que no trabajan, no estudian, tienen una familia que no tiene una vivienda digna, son presas fáciles después de los grupos, ¿no es cierto?, de mafiosos, ¿no es cierto?, que captan allí, ¿no es cierto?, y que en la situación de miseria, un chico que no tiene futuro, que no tiene nada, viene un vivo y le dice, mirá, te doy esto, hasta les pago un sueldo. Entonces, nosotros si queremos cuidar a nuestros chicos, si queremos evitar y cortar con todo lo que facilita el delito, tenemos que tener una política de inclusión social, sobre todo a esta gente, darle una vivienda digna, facilitarle el ingreso al estudio, a la salud, al trabajo, y es la mejor forma de combatir la inseguridad. Si nosotros urbanizamos las villas, a los grupos que se aprovechan de esa situación, les va a costar desarrollar su actividad, y si a eso combinamos con atacar realmente los nudos de corrupción que hay, que están en las esferas del poder, y a lo mejor salen de Puerto Madero, alguna de las mafias más importantes, que comandan el delito, bueno, podríamos combatir también la inseguridad, pero si por un lado se habla de la inseguridad, pero se estigmatiza a los pobres, no se les da posibilidad de que vivan dignamente, bueno, es un discurso que realmente no lleva a solucionar nada, sino que agudiza todos los problemas, los sociales, los de inseguridad, etcétera. Bueno, Bodar, esperemos entonces que esto tenga una solución y que ustedes, digamos, en realidad están en el poder, claro, el poder ejecutivo que resuelva esto, más allá de lo que resuelva el poder legislativo, y en eso están ustedes. Estamos tratando de que haya legislación que acompañe, pero después hay un problema, se votan leyes como esta de urbanizar y pasan 9 años y no la aplican. Claro. Tiene que haber voluntad política del Ejecutivo. Exactamente. Ojalá que se resuelva esto, y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes.